¿Sabes dónde encontrar la Casa de las Brujas? En la Colonia Roma de la Ciudad de México se encuentra un tenebroso edificio conocido como la Casa de las Brujas. Yo soy Angie Ponce, ¡qué miedo! La Casa de las Brujas es uno de los edificios más icónicos de la colonia, pues una de sus torres termina en pico y simula ser el sombrero de una bruja. A mediados del siglo XX, el edificio era habitado por Bárbara Guerrero, mejor conocida como la Bruja Pachita. Ella era conocida por tener el poder de sanar a las personas y hacer operaciones de nivel avanzado. Incluso realizaba trasplantes de órganos de cerdo a las personas que así lo necesitaran. Políticos, empresarios y demás personas acudían a ella para que les diera dinero y riqueza mediante rituales oscuros. Pero el poder de Pachita tenía un alto costo, siendo este su alma, por lo que después de su muerte, el alma de la bruja se quedó atrapada en el edificio pagando su condena. Cuentan las personas que se atreven a visitar la casa que Pachita se les aparece ofreciéndole sus servicios de brujería a cambio de su alma. Pues Pachita tiene que pagar una cuota para poder llegar al descanso eterno. Pero este no es el único espíritu que se manifiesta, pues quedaron bastantes almas atrapadas en la casa de las brujas, por lo que la actividad paranormal es constante. ¿Tú qué dirías si Pachita te ofrece sus servicios de brujería? Yo soy Angie Ponce. ¡Qué miedo! No olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio21.